¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys y sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! Atentos porque traigo malas noticias para los usuarios de Xbox One y de Xbox 360. Y sí, amigos, como estáis viendo en la imagen de mi televisión, ¿vale? Estamos teniendo problemas para poder jugar online o conectarnos online con nuestra Xbox One, amigos. Y sí, esto estaba acantado. Y es que, claro, ahora mismo, teniendo en cuenta que todo el mundo, todo el mundo está en cuarentena por el tema del coronavirus. Y, claro, pues, era lógico, ¿vale? Que los servidores, pues, se colapsasen, ¿vale? O sea, era normal y evidente, ¿vale? Esto se venía a venir, la verdad. O sea, se venía a venir. O sea, el hecho de que ahora todo el mundo esté en sus casas, ¿vale? Y, claro, y estén ahí jugando o se intenten conectar al Xbox Live, pues, a ver, claro, es que era normal y evidente, teniendo en cuenta que, pues, que todo, todo el mundo ahora mismo tenemos que estar en nuestras casas por el tema del virus este de los cojones que nos está tocando los cojones a toda la humanidad y el hecho de que ahora tengamos que estar en casa, en cuarentena, pues, claro, ¿qué es lo que hacemos? Porque, claro, pues, te pones a jugar a la consola, ¿quieres jugar online con tus amigos? Y, ala, pues, todo el mundo hace lo mismo. Y, entonces, claro, llega el momento de que si millones y millones y millones de personas quieren jugar online en sus consolas de Xbox, pues, es normal que en estos días, vale, que estemos en cuarentena, pues, que tengamos estos problemas. Me imagino que Microsoft lo solucionará cuanto antes, pero va a ser, esto va a ser constante, la verdad. O sea, no os preocupéis, no es vuestro internet, sino es el hecho de que ahora todo el mundo está en sus casas y está conectado y es normal, vale, que, pues, que esto, pues, que se colapse, vale, y que dé fallos a la hora de jugar, a la hora de jugar a la consola, a la hora de jugar online, vale, porque, claro, teniendo en cuenta que ahora todo el mundo está en casa y todo el mundo está conectado, pues, que sepáis que ya de antemano que muchas veces vais a tener estos problemas que ahora mismo, pues, estoy teniendo yo que me quiero intentar conectar al Xbox, al Xbox Live, vale, y estoy teniendo problemas, pero es una cosa que, pues, que entiendo, porque, claro, ahora mismo, como estoy comentando, pues, todo, todo el mundo está en casa porque tenemos que hacer la cuarentena, vale, veremos a ver cuándo finaliza esto, pero, esto parece que va para largo, pues, vamos a, vamos a tener estos problemas constantemente, ya que ahora mismo, pues, todo el mundo, vale, está conectado y, pues, por el tema de la saturación, vale, pues, vamos a tener problemas, de hecho, todas las plataformas, vale, de streaming, pues, han recortado, ¿no?, las velocidades como Netflix, Sony también lo hizo con la PS4, Microsoft también lo hizo con el tema de la Xbox, vale, pero incluso así, amigos, es normal, vale, que, pues, que si tenéis algún fallo o haya veces que no podéis jugar online o directamente no os conectáis, como es lo que me está dando a mí, vale, el error, es por ese motivo, es que, teniendo en cuenta que ahora hay millones y millones de personas conectadas, es normal, es normal esto, amigos, o sea, incluso la mejor compañía, la más preparada, es normal que esto, amigos, pues, suceda, ¿no?, el hecho de que se colapsen, porque ahora mismo todo el mundo se está intentando conectar para jugar online con sus amigos y esto es debido a la saturación que hay ahora por el hecho de que todo el mundo está en sus casas, vale, conectados. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo, reventa el botón de like, compartir el vídeo para que toda la comunidad de Xbox se entre de esta noticia, dejadme los comentarios si vosotros también habéis tenido estos problemas, el hecho de que estéis intentando conectaros al Xbox Live y que no os deje y hasta el próximo vídeo, amigos, adiós.